Que lindo, lindo para un bandolero Hay que tener cuidado con este tipo Se pasa en la esquina puquilado Y porque lo que quiere es pasar el rato Usa un antiguas pa' disimular Con la cerveza, con la tequila A ver las penas de una mentira Él nunca iba a pensar que él iba a pagar Con la misma moneda al final Paga, 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 llora, llora, llora Y siente lo que sufre, un alma que llora Tú tienes que pagar por tu traición, bandolero Y busca, busca, busca Alguien que console este corazón Que ya nadie quiere Todo el mundo conoce quién tú eres Y te voy a decir ahora, y tú eres malo Descarado bandolero y brujo Todo lo malo tú lo tienes Tú pensabas que alguien te iba a querer Que equivocado estás Y paga, saca caro lo que hiciste Y siente, las heridas que me diste Todos tenemos un juicio final Ja, 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 ja ¡Ay! ¡Mujeres! Adorar se ha dicho Ay, caro que va a tener que pagar Aunque agarre un préstamo Tarjera de crédito con la chequera Yo ni sé, pero que pague Ahora hay que tener cuidado con él ¿Cómo? Todas las tienes que pagar Por descarado y por rufia Esa cruz por siempre llevarás Yo te lo dije Castigo, vergüenza, dolor sentirás Porque un buen amor no se puede engañar Ni una cerveza, ni una tequila, ni arrodillarte Todos los días te salvará Del castigo que tienes tú que pagar Y paga, paga, paga Llora, llora, llora Y siente lo que sufre Un alma que llora Y tú tienes que pagar Por tu traición Bandolero Busca, busca, busca Alguien que console este corazón Que ni a nadie quiere Y todo el mundo conoce Quien tú eres Le pide you something, eh Malo Descarado, bandolero Y brudo Por lo malo tú lo tienes Tú pensabas que alguien te iba a querer Que equivocado estás Y paga Paga caro lo que hiciste Y siente Las heridas que me diste Todos tenemos un juicio final Ja, 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 ja Uy Bandolero Sufre Bandolero Ni una cerveza, ni una tequila, ni arrodillarte Todos los días te salvará Del castigo que tienes tú que pagar Paga, paga, paga Llora, llora, llora Y siente lo que sufre Un alma que llora Y tú tienes que pagar Por tu traición Bandolero Busca, busca, busca Alguien que console este corazón Que ya nadie quiere Y todo el mundo conoce Who you are Hasta en inglés Te lo digo por si no entiendes español, eh Bandolero Sufre, 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 sufre y llora Ay, bendito, ay, bendito Y paga, 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 paga ahora Cuando le doy sufre, sufre, sufre y llora Y paga, 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 paga ahora Paga, 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 paga ¡Suscríbete!